El día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! No es libre ni ligero. Es pesado. Fui a ver el mar inconmensualmente pesado. Y se quedaron los pocos con una sonrisa. Solo en una fotografía. ¿Hace cuánto tiempo fue sacada? ¡Gracias! Los que sufren. Nosotros sufrimos por amor. Lo digo por mi culpa. Hablo de mí, que hablo por mi culpa. Yo no soy yo por mi culpa. Siempre he partido por mi culpa. Por mi culpa es que sufro por aquel lugar. El lugar donde estuve. El lugar donde te quedaste. Un lugar donde se derrite por el calor sin importar el sabor o el amor. Aquel lugar es un lugar de sufrimiento. No se va. Lo desecho y en el lloro. Loro como olimpiado. Loro con pulcritud. Olvido con pulcritud. Y lloro de nuevo. Loro. 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 Así que es el programa de la Baccarna. Gracias por mirar el programa de su complaining. La Baccarna del Baccarna, que el programa deتrochee se puede obtener muy bien. Es un programa que la Baccarna para la historia de Baccarna del Baccarna. No. 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 그 의자, 나는 어제 만났다. 너는 오늘 만났다. 누구 만난다. 불안에서 만났다. 불안에서 말했고, 불안에서 서웠다. 불안에서 만났다. 불안에 대해 만나다. 그 호요일에 대해 생각하시길 바랍니다. 불안에서 만났다. 오늘의 환자에 대해 깨끗되어. 불안에서 만났다. 나는 오늘 만났다. 너는 오늘 만났다. 그에게는 누구일까? 불안에 대해 만났다. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.